Música Muy buenas tardes amigos televidentes de Tele Envigado a todos los que nos siguen por las redes de Vivo Producciones y a todos los que nos siguen por Facebook Un saludo muy especial para todas aquellas personas que están conectadas con el programa Tertulia Comunal Un saludo muy especial también para todos aquellos que nos siguen en redes para todos los líderes comunales que nos están viendo que están compartiendo con nosotros en este momento este gran programa de Tertulia Comunal A nuestro director Irmaldo Martínez un saludo muy especial también y ahorita vamos a arrancar en el programa de Tertulia Comunal con un invitado muy especial en el día de hoy es del Partido Mira un hombre que se caracteriza por ese por esa gran voluntad que tiene de salir adelante esos deseos que tienen de servirle a la comunidad no solamente como Partido Mira sino también como integrante de esta organización, de este partido Buenas tardes Don José, bienvenido Muchas gracias Don Hernán y también un saludo a todos los envigadeños a este programa tan importante agradecerle de todo corazón aquí mi nombre es Manuel Estefano Castaño candidato al consejo por el Partido Mira aquí en el municipio de Envigado Manuel ya te estaba cambiando el nombre pero bueno, importantísimo esa parte hombre, amables televidentes hoy es una charla muy especial ¿por qué? porque hoy hay algo que nos atañe a todos los líderes comunales que el Partido Mira viene realizando muy calladamente ahí sin tanto escándalo, sin tanta huya pero que sabemos que son unas bondades muy grandes no solamente para los líderes comunales sino también para las funciones de acción comunal y para toda la comunidad en general Manuel, quería saber algo sobre la ley 1989 cuéntanos algo claro que sí, pues ante todo hablar de los autores de esa ley como aquí mencionaba don Hernán el Partido Mira desde sus inicios ya por 23 años ha trabajado fuertemente en todo el tema de los comunales de las juntas de acción comunal y precisamente porque consideramos muy importante toda la labor social que ellos desempeñan ellos son los primeros en tocar las puertas es ese primer par de ojos, de manos, de oídos para la comunidad y por ende nos pareció muy importante porque habíamos hecho un análisis de la ley anterior, la 743 del 2002 y veíamos que no se incluía los beneficios necesarios los derechos que protegían a los comunales y por ende sacamos esa ley en el 2019 esa ley tiene una gran serie de beneficios entre ellos el acceso a la educación al transporte al poder tener proyectos rentables para que las juntas de acción comunal también puedan financiar todos sus gastos también el acceso a la participación ciudadana para poder tener los alcaldes los gobernadores los consejos las asambleas tener plenarias específicas para ellos beneficios para los jóvenes y los estudiantes para que también ellos puedan participar en fin pues ahí más o menos les conté los beneficios de la ley pero hay mucho que decir sobre esa ley tan importante sí señor y es algo que a todos los comunales nos ha servido mucho esa ley 19.89 porque trae temas demasiado interesantes Manuel entre ellos lo que estás hablando ahora que favorezca a los jóvenes nosotros tenemos que impulsar mucho desde el movimiento comunal el trabajo con esta juventud es difícil pero no imposible de lograrlo y son uno de los retos que tiene la acción comunal en Colombia de vincular al máximo esta cantidad de jóvenes que pueden ser la cantera más adelante para que el movimiento comunal siga surgiendo en Colombia así es y nosotros vimos que precisamente la juventud lo que necesitaba era incentivo los estudiantes necesitaban incentivos y por eso en esa ley en el servicio obligatorio comunal o de servicio social pues ahí precisamente se permite la creación de programas de subsidios de beneficios para que los jóvenes y los estudiantes puedan cumplir con ese requisito pero también de esa forma tener como ese incentivo para participar en las juntas de acción comunal si es una realidad de tal manera si esto no se incentiva es muy difícil que todos estos jóvenes se vinculen en estos programas y procesos de la acción comunal pero bueno ahí vamos ya ustedes dieron un primer paso con esa ley de 1989 esperemos que no solamente sea el partido mira sino muchos partidos más que apoyen este trabajo porque ustedes ya por lo menos se abandonaron de este proceso porque la verdad es que hay que decirlo no habíamos escuchado hasta ahora de otro partido que se haya echado al hombro estas estas situaciones que le sirven al movimiento comunal y a las juntas de acción comunal Manuel pero es que también tenemos algo que no lo puedo dar pasar antes de que nos metamos en otros temas yo quisiera saber Manuel que aspiraciones tienes tú bueno pues ahí ante todo hacerle un llamado de gratitud al partido a nuestros congresistas a nuestro senador y presidente Manuel Virgüez nuestro senador Carlos Eduardo Guevara senadora Ana Paola congresista Irma Luz Herrera y a todo el partido porque el hecho de que hoy soy candidato aquí al consejo envigado es porque el partido depositó esa confianza le cuento que eso es algo que me parece muy bonito del partido es que todo candidato tiene su proceso tiene que pasar varios filtros porque precisamente esa es la garantía ese sello de garantía que el partido ofrece a la sociedad por eso para mí digamos cuál es mi aspiración es precisamente es precisamente lo que el partido mira siempre ha hecho es servir con honestidad con los valores es sembrar e inspirar ese buen comportamiento en la sociedad no sólo con un discurso pero con hechos y eso es precisamente no sólo que no sólo lo que caracteriza al partido sino también lo que caracteriza a los miraístas y yo como miraísta pues precisamente eso es lo que yo anhelo hacer Bueno Manuel una pregunta la pregunta del millón si tú llegas al consejo de Envigado ¿qué harías por la comunidad? Bueno es una pregunta muy importante porque precisamente eso es lo que lo que uno anhela saber si usted tiene esa oportunidad si usted llega a obtener esa curul ¿qué haría? Pues ahí el partido tiene varias propuestas y son las mismas propuestas que llevamos a nivel nacional que hemos visto todos los beneficios que trae esas propuestas primero que todo es trabajar con la comunidad es escucharles porque para uno poder representar a los demás uno tiene que conocerlos uno tiene que escucharlos tienen que entender sus necesidades sus preocupaciones y de allí nosotros trabajamos por ejemplo hace poquito hubo toda una situación con el SOAT y precisamente por esa participación ciudadana las encuestas que realizó el partido a nivel nacional tuvimos un descuento del 50% en 14 categorías esa sería la primera propuesta es trabajar con la comunidad de allí en adelante algo que caracteriza al partido es la independencia entonces en todo espacio que yo estaría se va a trabajar se va a debatir con objetividad y con autonomía y eso es lo que ha permitido siempre que el partido pueda sacar adelante tantos proyectos hemos sacado más de 80 leyes a nivel del congreso y es precisamente por eso o sea que se ha visto el trabajo realmente en la cúpula alta del partido mira yo te hice la pregunta Manuel por la siguiente razón muchas personas en estos momentos aspiran a cargos públicos y ¿qué pasa con ellos? cuando ellos aspiran a cargos públicos pues pasa lo más sencillo salen electos y hasta ahí llegó el compromiso se olvidaron totalmente de su comunidad de su gente de sus organizaciones de quien los llevó allá esa es una pregunta que te la hice fue por eso porque realmente nosotros todos los que apoyamos a algún candidato bien sea al consejo al senado a la cámara a la asamblea o a la misma alcaldía nosotros nos damos cuenta que muchas veces ellos abandonan esos digamos esos principios que se comprometen a tener con la comunidad y eso ha pasado ¿o tú qué opinas de eso? No, pues digamos si es una realidad y le cuento que como parte de la campaña hemos realizado ya más de 400 sondeos en todo el municipio y precisamente muchos de los envigadeños nos cuentan esa realidad que en un momento aspiraron a tener su confianza en un individuo u otro y después sienten lo que usted expresa pero ahí también es lo que hace la diferencia con el partido Mira desde el principio trabajamos con una idea muy fundamental y que es la política es para servir y no para servirse de ella y hemos venido trabajando con o sin curulo en todos los municipios los departamentos aún a nivel nacional y eso es algo también hermoso el partido es que somos un equipo y nosotros siempre hemos estado allí con la comunidad y claro pues inspirándoles para que nos permitan estas oportunidades de representarles ya desde las corporaciones públicas pero para nosotros siempre ha sido importante eso es servir a los demás es una política sin ambición es una política con amor es una política que no anhela continuar de pronto el esquema tradicional sino es romper con esa independencia con esa renovación de los valores de los principios y todo eso es lo que hemos venido haciendo por 23 años y lo que vamos a continuar a hacer que bueno que bueno que esto se dé a una realidad porque la verdad ahí ha sido una falla grandísima que se ha presentado yo lo digo con los distintos candidatos y con los distintos partidos que muchas veces ellos se olvidan ya de su comunidad se olvida quien los eligió entonces son situaciones que hay que ir desde ya irlas moldeando que bueno que los demás siguieran estos ejemplos de ustedes donde dicen que se van a entregar directamente a trabajar por sus comunidades por sus organizaciones mire hoy en día vemos que las juntas de acción comunal en Colombia tenemos alrededor de unos 64 años más o menos y apenas estamos logrando avances porque ha sido muy lento el proceso nunca ha habido un apoyo político lo voy a decir así cierto de las de los diferentes partidos o las diferentes instancias políticas que han existido para que la organización comunal surja entonces esto es un movimiento que y una organización que nosotros lo hacemos a honor que lo hacemos porque lo sentimos porque lo hacemos porque lo llevamos en nuestra sangre ese bichito del don de servicio que tiene ese líder comunal eso es lo que nos hace grande a nosotros pero también donde la tristeza Manuel de ver que no hay un apoyo muchas veces por parte del estado a esos líderes a esas organizaciones a esas comunidades porque uno lo que hace es trabajar por su comunidad cierto y nosotros no nos pagan un peso pero ahí estamos entonces hoy vemos que se vienen vienen trabajando ustedes como partido mira en mucho a favor de la organización comunal porque realmente estos líderes lo que yo decía ahorita no tienen ningún incentivo entonces conocemos de líderes que por ejemplo trabajan para los demás pero sus casas se les está cayendo no tienen servicio sanitario lo más vital no tienen piso el piso es en tierra entonces miraríamos todos esos aspectos y yo veo que hay bondades muy grandes ahorita vamos a entrar después de que hagamos el primer corte de comerciales entramos a hablar de lo que es la ordenanza 036 que también tenemos que mirar muchos aspectos y muchas cosas en que ojalá los demás partidos pensaran como ustedes en el servicio a la comunidad en el servicio de esos líderes en esas bondades que requiere ese ser humano que está prestando un servicio social que muchas veces pues hablamos de eso pero nunca nos sentamos a cualificar verdaderamente cuál es el sentido de la razón de ser de ese líder comunal en su junta en su comunidad en su barrio en su vereda pues pero esto nos llena de orgullo de verdad que sí Manuel y ojalá que el partido Mira siga pensando en ese sentido en ir haciendo más grande que este movimiento comunal y este apoyo mejor a estos líderes claro y eso es lo que vamos a seguir haciendo precisamente por lo que usted acaba de expresar y no sólo eso sino que muchos de los dignatarios tienen que servir en ambientes hasta peligrosos no tienen una seguridad y por eso mismo el partido yo sé que vamos a seguir hablando del tema reciénmente introdujo un proyecto de ley para ofrecer esas garantías de esos derechos de la seguridad también de tener un subsidio un acceso a vivienda todo lo que tiene que ver con proteger los derechos fundamentales de los dignatarios comunales sí señor esa es una de las cosas que tenemos que tener muy muy presentes y entonces ahorita vamos a un corte comerciales y luego llegamos con ustedes amables televidentes este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube medellín llega el fascinante circo de luna fabuloso espectáculo mundial de tomorrow land 2023 slicer map el auto transforme en vivo super mario bro acróbatas de lo imposible estreno 22 de septiembre estamos en ciudad del río detrás del museo de arte moderno circo de luna el circo del mundo sino poco poco y ¡Suscríbete al canal! De puertas abiertas, trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¿Qué es la Ordenanza 036? Bueno, ahora sí, Manuel, vamos a hablar del tema que tenemos pendiente con relación al beneficio de todos estos líderes. Tengo entendido que ustedes también... No sé, ¿qué quieres que hablemos primero? ¿De la Ordenanza 036 o hablamos de este como un boom? Porque esto hay que darlo a conocer a todos estos líderes comunales y a los que nos siguen en estos momentos por las redes sociales, a los que están en sintonía en directo, en vivo producciones, también a los que están siguiéndonos en el canal Teleenvigado. ¿Qué quieren? Pues yo diría que sería importante hablar de la Ordenanza 036. Bueno, vamos a arrancar de la Ordenanza 036. Ahora sí, Manuel, cuéntanos, esa Ordenanza 036, ¿qué es y en qué consiste? Sí, pues ahí también resaltar el trabajo, la gestión del diputado Mauricio Cali, el partido Mira. Básicamente, la ordenanza que hizo era aterrizar los beneficios de la Ley de los Comunales, la 1989, que ya hemos hablado, aquí en Antioquia. También con esa gestión, nuestro diputado pudo incluir en el Plan de Desarrollo Departamental beneficios en educación, en transporte, en participación ciudadana de los dignatarios de los comunales, pero en sí esa era la meta, la meta era aterrizar los beneficios de la ley aquí en Antioquia. Bueno, ¿y cómo va esa situación? Cuéntanos. Pues la verdad es que hemos visto muchos avances en poco tiempo, lo que es algo que también caracteriza al partido Mira, que aunque nos permite en poco tiempo hacer las cosas, sacamos los proyectos adelante. En este momento, nuestro diputado ha logrado capacitar a más de 500 dignatarios en todo lo que tiene que ver con asesorías técnicas, contabilidad, el uso de los software gratuitos que también permite esta ley, pero también hemos logrado incluir todo lo que tiene que ver con dignificar a los dignatarios, reconocerlos. Hay un premio que antes solo reconocía a un dignatario, ahora reconoce a 10, y durante esa gestión ya hemos reconocido a más de 90 dignatarios de los comunales, lo cual es muy importante, porque también debe haber, en cierto sentido, un reconocimiento por toda la labor que ellos hacen en la sociedad. Totalmente cierto, Manuel. Esa es una de las cosas que yo voy a aprovechar este espacio para aquellos que nos siguen y nos están viendo, que realmente el líder comunal nunca ha recibido lo que se merece. Voy a hablar de este tema porque a mí me duele en el alma como líder comunal, ya tantos años metido en este cuento, y uno ve que realmente no hay ese beneficio especial para ese líder que tiene sus necesidades, que es un ser humano igual a cualquier otro, pero que él da de, yo no sé de dónde, Manuel, ellos sacan tanto interés por la comunidad, ese don de servicio, cómo se les multiplica a ellos internamente, pero ellos hacen lo que tengan que hacer a costa de lo que sea, muchas veces sin importarle su propia persona, su personalidad, su propio ser, su propia familia, lo sacrifican para ayudarle a los demás. Pero yo veo que estos premios que voy a aprovechar en el momento, ya lo dice en la Asamblea Departamental una vez, cuando el doctor Mauricio Cali nos invitó, que me pareció estupendo, yo le decía a él, ¿qué se gana con que le hagan un reconocimiento a un líder del gran líder comunal? Pero le entreguen un premio, voy a hacer el ejemplo, de 38 millones de pesos, pero para que lo inviertan un proyecto en la Junta de Acción Comunal. ¿Por qué no le dicen invierta ese proyecto para usted, para su familia, para que ellos puedan solucionar sus necesidades que tienen también? Y nosotros, desafortunadamente, los líderes de eso hacemos. No podemos usar o usufructuar mejor de lo que dan esos premios, que yo no le veo razón de hacer a eso, Manuel. A mí me parece que encaminándonos con todo lo que dice esta ordenanza 036, dirigiéndonos ya más hacia el fondo de lo que es el ser humano, como líder, como persona, a mí me parece que ese reconocimiento debería ser en especie también para él. ¿Tú qué opinas de eso? No, y yo digo que eso es lo importante precisamente de lo que la ordenanza también permite, que es la participación de los comunales allá en la asamblea, en los consejos, ante los alcaldes, ante los gobernadores, porque precisamente es para eso, es para escucharlos a ustedes también. Porque de esa forma es que el partido trabaja, y así es como hemos logrado las ordenanzas, es escuchando las ideas, las propuestas, para que todo siga en un desarrollo, en un mejoramiento, que todo siga adelante. Entonces, no, la verdad que nos parece muy interesante todas las propuestas, y esa es la idea, es ir incluyendo las ideas de los comunales, de los dignatarios, de los líderes, para que también ellos tengan como lo que usted dice, lo que merecen. Pero hay algo muy, hay algo, yo lo voy a decir de una forma muy focosa, Manuel, y es que, que llegan allá, si es el día comunal, si es el día de la celebración de la asamblea, nos entregan un cartoncito, y el líder es tan agradecido que con ese cartoncito se siente feliz. Y yo soy uno de los que digo, tenemos más cartones que un tugurio, pero ¿para qué nos sirve eso? Si nosotros lo que necesitamos es, venga, dele a ese líder comunal, hágale un obsequio, un mercado, ayúdele a colocar al hijo, ayúdele para que el hijo pueda ir a la universidad, que muchas veces no lo hacen por esa parte. Entonces, eso sí es una de las cosas que yo estoy viendo, de las bondades, que tiene esa ordenanza 036. Esperemos que todas se cumplan en su totalidad para que podamos usufructuar de todo lo que el partido Mira bien ha pensado en esos líderes, en esas juntas de acción comunal, en esas comunidades, en esas personas más necesitadas, ¿cierto? Porque la verdad es esa, hay que decirlo. Nosotros no podemos seguir, llega ahorita, por ejemplo, cada año se hace la celebración del día comunal. ¿Qué hacen la celebración del día comunal? No podemos estar todos, eso se sabe, no hay dinero, no hay plata, en fin, pero sí hacer un almuerzo, sí compartir un, bueno, qué sé yo, muchas cositas que se pueden hacer para que ese líder realmente sienta lo que es el verdadero trabajo por su comunidad, que se le retribuye en algo, aunque uno trabaja no para que no retribuya nada, porque todos los que lo hacemos, lo hacemos desde corazón, porque lo sentimos, porque nos gusta hacerlo, y esas son de las cosas que tenemos que ir recalcando, Manuel. Bueno, no sé qué otras bondades tiene esta ordenanza 036. Pues ahí también hablar del acceso gratuito a la educación, que también aquí con la ordenanza se logró con la Universidad de Antioquia, con el SENA, la SAP, porque también todo eso es muy importante, hemos visto que en gran parte algo que crea barreras para los comunales es la falta de pronto de esa capacitación, de todo aquello, y por eso ha sido muy importante también tener ese acceso gratuito a la educación. Ah, bueno, yo antes quiero aprovechar también para que continuemos, darle un saludito muy especial al diputado Mauricio Cali, porque lo hemos visto con muchas ganas de trabajar por las comunidades, por los líderes, por todas estas, por toda la gente, es decir, que esto es algo muy especial. Vamos a ver un corto videíto, y ya regresamos con ustedes de nuevo. Un saludo muy especial para todos nuestros líderes comunales del Departamento de Antioquia, que nos están viendo a través de este programa Tertulia Comunal, agradecerle a don Hernán Gómez por esta invitación que me hace, para poder compartirles un poco de todos los avances que hemos realizado en materia comunal, desde la Asamblea Departamental. Compartirles que somos autores desde el Partido Mira de la Ordenanza 36, que contemplan los beneficios para las juntas de acción comunal, que los jóvenes puedan prestar su servicio social en las juntas de acción comunal, que ustedes se puedan reunir una vez al año con el alcalde o el gobernador, una vez al año también con el Consejo Municipal, para que ellos escuchen de primera mano todas esas problemáticas, y también para que las juntas de acción comunal puedan ser sostenibles, que se les pueda fortalecer todo el tema del emprendimiento. También desde el Partido Mira presentamos un proyecto de ley hace aproximadamente 10 días, donde se busca que los comunales puedan tener acceso a vivienda, puedan tener acceso a salud, y también hasta un seguro de vida puedan tener los líderes comunales, ya que están expuestos a muchas situaciones en sus territorios. Por demás, me resta agradecerles siempre por todo su amor, por toda la disposición con la que ustedes trabajan en su barrio, en su vereda, en su territorio, por el bienestar de todas las personas, porque a ustedes son a los que siempre van, y les toca la puerta a las personas de las comunidades. Gracias por ese servicio que ustedes le realizan al Departamento de Antioquia, y por supuesto a todo Colombia. Saludar también a Manuel Eze, nuestro candidato por el Partido Mira en el municipio de Envigado, quien también es un líder que está comprometido con la causa comunal. Un fuerte abrazo desde aquí, Mauricio Calle, desde la Asamblea Departamental, diputado de Antioquia. Dios los bendiga. Gracias, diputado, por ese saludo, y de verdad que nos llena de satisfacción escuchar personas como usted que se dedican a trabajar por las comunidades, que se dedican a trabajar por los líderes, de verdad que sí. Muchísimas gracias por ese saludo, por esos mensajes de optimismo que nos inyecta para que podamos continuar con estos procesos del trabajo comunal. Bueno, ahora sí, Manuel, hablando entonces ya de la ordenanza 036, a mí me parece que ya quedó en firme, ya sustentado totalmente todos los proyectos y procesos que los comunales estamos necesitando en ese aspecto, y que paulatinamente vamos ganando. Ojalá muchos diputados más se unieran a esta causa, ojalá muchos concejales más, porque es que yo quiero también hablar de que no solamente va a ser en la Asamblea. Usted tiene aspiraciones al Consejo de Envigado y qué pensaría de lo que el doctor Mauricio Calle hace en la Asamblea para replicar aquí en el municipio de Envigado. ¿Qué pensaría usted, Manuel, de eso? Pues a ello digo que también tenemos un ejemplo muy grande en nuestro concejal Juan Felipe Betancur en Medellín, porque precisamente con la labor que hemos hecho en la Asamblea se ha venido aterrizando en Medellín todos los beneficios. Con el Acuerdo 46 del 2021 se ha empezado a ver el beneficio en el subsidio de transporte, en el acceso a la educación. También hemos visto que ha habido la tarifa diferencial en los servicios públicos, hemos también visto todo lo que tiene que ver con la contratación directa con el Estado para los programas, la capacitación de los comunales. La idea es hacer lo mismo aquí en Envigado, porque ya hemos hecho varios encuentros con líderes comunales, con dignatarios, y nos han contado de sus experiencias y que también quisieran tener ese apoyo de la administración municipal, de un acuerdo, que también les brinden esas mismas garantías y los beneficios. Sí, Manuel, realmente este es uno de los nuevos contenidos de la ley 2166. Eso inclusive estaba en la ley 743, en la ley que ya fue derogada, pero no ha sido posible. No sé qué pasa ahí con eso, pero no es justo que por ejemplo una sede comunal que presta un servicio social tenga que pagar servicios comerciales, servicios públicos, pero en el sentido comercial, ni siquiera familiar, que es un poco más barato. A mí me parece que en la ley dice muy claro que debería de estratificarse como extracto 1, para que ese servicio pueda rebajar, no que nos lo regale tampoco, eso estamos de acuerdo. Pero sí, yo veo que ha sido imposible, Manuel, en ese sentido. No sé, esto habría que transmitírselo al doctor Mauricio Cali, para que también desde la Asamblea, desde el Consejo, para que se vaya del Consejo de Medellín, de todo el Consejo, de todas estas partes. Hay que hacer una unión muy grande de fuerzas para poder lograr que empresas públicas le dé cumplimiento a eso establecido en la ley 2166. Porque no es justo, ¿verdad?, que por ejemplo nosotros tengamos una sede social y tengamos que ir a pagar un servicio como comercial, servicios públicos en sentido comercial. Eso es un caso para Ripley, como el cuento. Pero miraremos a ver, ¿usted qué propuesta tienen o qué proponen ustedes desde el Consejo de Envigado, llegando allá, para este proceso con la Junta de Dirección Comunal del municipio? Pues precisamente lo que ya se logró en Medellín es que también aquí se logre. Por eso, de pronto, lo que yo opino, ¿qué es lo que ha faltado aquí en Envigado? Don Hernán, un miraísta. Lo que ha faltado aquí es la presencia del Partido Mira en el Consejo, porque eso es lo que hemos venido trabajando, no solo en todos los departamentos, sino también en todos los municipios, donde hemos alcanzado esa representación, es aterrizar esos beneficios. Y como ya está en la ley, como ya está en la ordenanza, pues también debe estar aquí en el municipio. Qué bueno. Ojalá que sí sea un hecho. Vamos a un corte comerciales, amables televidentes, y ya regresamos con ustedes. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Bedellín llega el fascinante Circo de Luna! ¡Fabuloso espectáculo mundial! ¡The Tomorrowland 2023! ¡Lazerman! ¡El Auto Transformer! ¡En vivo! ¡Super Mario Bros! ¡Acróbatas de lo imposible! ¡Estreno 22 de septiembre! ¡Estamos en Ciudad del Río! ¡Detrás del Museo de Arte Moderno! ¡Circo de Luna! ¡El Circo del Mundo! Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, estamos viendo, amables televidentes, que el Partido Mira Sí ha hecho muchas propuestas en beneficio de los líderes comunales, de la Junta de Administración Comunal, de las comunidades en general. Y hemos visto que sí, se han puesto el overhaul y han tratado de ayudarnos en lo máximo, en todo lo que más se pueda para que estos programas y proyectos que ustedes están lanzando, lleguen a ser una realidad en nuestras comunidades. Hablábamos, Manuel, de un tema importante y es de la situación que realmente ustedes vienen ejerciendo o vienen planeando, o vienen ejecutando con unas encuestas. ¿Cierto? ¿De qué se tratan esas encuestas, Manuel? Muchas gracias, porque la verdad es que con lo que acabamos de hablar es muy importante lo que estamos haciendo a nivel nacional, que es una encuesta sobre los servicios públicos. porque el Partido Mira siempre ha trabajado de esa forma, identificar una problemática y escuchar a la ciudadanía para presentar al Gobierno Nacional y al Congreso esos resultados, ese análisis, para que haya un beneficio, una resolución y precisamente con lo que hablábamos en este momento, pues los comunales también forman parte de la sociedad. Ellos también son ciudadanos y tienen todo el derecho de que el Gobierno Nacional y el Congreso sepa de lo que están viviendo, sus experiencias, sus preocupaciones con los servicios públicos. También por eso queremos invitar a los envigadeños, porque aquí también en nuestro municipio estamos haciendo el ejercicio. Por eso sí ven a un miraísta ahí con el color azul, con la prenda institucional, preguntándole ¿quisiera usted participar de esta encuesta? Participemos. Y también todas las juntas de acción comunal, porque es de esa forma vamos a poder lograr, de la misma forma que hicimos con el SOAD, que es lo que demostró que sí sirve, que la encuesta sí sirve, que todo eso también sí tiene un cambio positivo para que también tengamos ese cambio positivo con los servicios públicos. O sea que este ejercicio que ustedes están realizando de las encuestas, Manuel, ustedes consideran que para el Partido Mira va a ser muy positivo, y no solamente para el Partido Mira, para las comunidades en general, porque mucha gente va a salir favorecidas con eso. ¿Sí? Entonces la invitación es a que si los ven haciendo la encuesta, por favor les colaboremos, porque esto debe llegar al Congreso. Sí, todo lo que nosotros hacemos con las encuestas, ya lo tabulamos, lo organizamos, para presentar un análisis muy organizado, para que de una forma muy visible se pueda entender tanto la opinión pública, como las problemáticas que se están señalando en todo el territorio nacional, departamental, regional, municipal, y eso es importante porque es de esa forma, también ya desde el Congreso, desde el Gobierno Nacional, ya hay un compromiso, porque precisamente ese es el objetivo, al presentar la evidencia, ya es un compromiso desde lo nacional para que también nosotros tengamos esos cambios positivos. Bueno, un saludo muy especial para todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, para todos los comunales que están haciendo el ejercicio democrático, no solamente acá en Envigado, sino también en todo el departamento. Un saludo muy especial para ellos, que tengan muchos éxitos, y es bueno que ustedes, los que están en sintonía, estas propuestas que está lanzando el partido Mira, pues es importante que las tengamos en cuenta también para ver de qué forma o de qué manera también ustedes pueden apoyar estas ideas, porque es que lo importante es que tenemos que juntos multiplicar y sumar. La idea no es restar, que porque es de tal o cual partido, no, es aquí la unión para beneficio de todos los comunales lo que estamos buscando. Ese es el éxito de este programa Tertulia Comunal, donde nosotros aquí hemos presentado diferentes candidatos, a las alcaldías, líderes comunales Manuel, que están en este momento. un saludo muy especial en San Roque, para nuestro líder Walter, en San José del Luz, a Gabriel, a Iván Higuita, también en San José del Luz, que también está muy pendiente de todo, Hernán Molano, en la estrella, todos los líderes que siguen, Alfredo, en Santa Fe, Antioquia, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, donde llega esta señal de telemigado, y donde estamos con las redes sociales, Vivo Producciones, un agradecimiento muy especial a Grimaldo, porque también hace posible, que esto llegue, toda esta información, a todos ustedes, amables televidentes, que están ahí en sintonía, y así por el estilo, muchas cosas Manuel, vamos mirando que, esto se trata de sumar, esto no se trata de dividir, o de restar, sino de sumar juntos, y que esas propuestas, que ustedes tienen, como partido Mira, también sean miradas, dándole una mirada, de la repetición de la repetidera, pero, dígamoslo así, para que podamos, sacarle buen provecho a todo esto, esto que vaya en beneficio, de todos los comunales, de todas las juntas de acción comunal, entonces mire, que tan importante es, nosotros desde acá, enviar estos mensajes, a todos ustedes, amables televidentes, a todos los amables comunales, que están ahí en sintonía, escuchándonos, a los del partido Mira, que también están en sintonía, un saludo muy especial, para todos ellos, bueno ahora sí, llegó la hora de hablar de lo bueno, vámonos, vámonos para la bomba, hay una bomba grande, que yo quiero conocerla, que se está gestando, o yo no sé si ya se gestó, en el Congreso, el partido Mira, hizo una propuesta, muy grande, en beneficio de los comunales, de qué se trata, esa propuesta Manuel. Bueno, precisamente, hemos, ya conformado, ese proyecto de ley, que tiene como objetivo, el continuar, a dar esas garantías, esos derechos, a los comunales, a los dignatarios, y que eso que habíamos analizado, primero, que no había, ni seguro de vida, ni por accidente, durante la labor, que están desempeñando, si desafortunadamente, un comunal, pierde su vida, no había, cómo tener, un subsidio, algo, un apoyo económico. Manuel, te interrumpo, un segundito, no, y que nos ha tocado, hacer lo que llamamos nosotros, la colecta, para poder enterrar, ese líder comunal, porque no, no tiene garantías, de nada, me pueda continuar, Manuel, entonces contándonos, de todas estas noticias, tan buenas, para los comunales. Precisamente, esa es la idea, que ese fenómeno, ya no se viva más, porque no, no parece, desde la óptica, del partido Mira, que sea justo, o correcto, que un comunal, que tanto ha dedicado, a la comunidad, a su servicio, que tenga que, su familia, vivir esas, esas experiencias, por eso también, tiene todo que ver, con la seguridad, para la vida, entonces, este proyecto de ley, también tiene los mecanismos, la propuesta, para tener todo, que es la protección, también para las mujeres comunales, pero también, para el acceso a la salud, tener una caracterización, de los comunales, de los dignatarios, para que ellos, de una forma, más fácil, más rápida, puedan acceder, no sólo a tener, el régimen subsidiado, sino también, para que los puedan atender, en todo lo que son las EPS, y por último, también acceso a vivienda, porque hemos visto, que muchos comunales, están en municipios, de categoría 6, o en el CISBEN, del AAC, y es muy difícil, es muy difícil, no sólo ellos, poder hacer, su labor, por eso, el proyecto de ley, incluye un subsidio económico, pero también, acceso a vivienda, para que todo lo que es vivienda, de interés social, ellos tengan la preferencia, en hecho. Bueno Manuel, y cómo está eso, en el Congreso, contanos, eso está caliente, ya salió, va a salir, o qué va a pasar con eso, cuéntanos a ver. Bueno, ya salió el proyecto, ya nuestros senadores, y nuestra representante, a la Cámara, ya hicieron el lanzamiento, el proyecto, y en este momento, estamos trabajando arduamente, para tener el apoyo, de los demás congresistas, pero también, por eso, hacemos ese llamado, a la ciudadanía, porque mientras ustedes, también apoyen, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos, proponiendo en el Congreso, también los congresistas, de los demás partidos, sentirán ese mismo compromiso, entonces esa es la idea, ahí ya está, el proyecto ya está, y ya lo que resta, es obtener el apoyo, de los demás congresistas, y de los demás partidos. Yo lo decía ahorita, que no podemos ser egoístas, en este sentido, no podemos pensar, que porque es el partido Mira, porque es el partido tal, o por cual, no, debemos de trabajar, es unidos, para poder tener buenos resultados, y estos resultados, van en beneficio de quién, de todos nosotros, los líderes comunales, de todas las comunidades, de todas las juntas de acción comunal, bienvenido y en buena hora, como dicen los españoles, que esta propuesta, que está en el Congreso, llegue a ser efectiva, porque la verdad, va a favorecer demasiado, a nuestros líderes, empezando por la parte de vivienda, yo lo tocaba al principio, cuando arrancamos, o lo tocamos ahorita, Manuel, cuando decíamos, que, para qué le dan un cartón, a un líder, cuando su piso, está en tierra, para qué le dan un certificado, un cartón, a un líder, cuando el baño, no tiene servicios públicos, no tiene, el bañito está, que se le cae, no tiene cocina, no tiene acceso, a muchas de las cosas importantes, y vitales, que debe tener un ser humano, entonces, a mí me parece, que, en este momento, esa propuesta, llega como anillo al dedo, es decir, va a caer preciso, démosle, más oportunidad, voy a, a los líderes, para que tengan acceso, a esa vivienda, yo voy a ser un poquito, grosero en esto, y no me da pena decirlo, porque, Gloria a Dios, no tengo que decirle nada, muchos, de los alcaldes, en muchos municipios, aprovechan estos espacios, de la vivienda, para politicar con ella, entonces, no se beneficia al líder, no lo tienen en cuenta, para nada, pero es una realidad, yo estoy, que los que me están escuchando, no estoy diciendo mentiras, es una realidad, esto lo utilizan, para, campañas políticas, en vez de utilizarlo, en beneficio del líder, que esa persona, viene haciendo su trabajo, pero que no tiene, ninguna retribución, ni económica, ni en ninguna manera, y esto a mí me parece, que Manuel, en buena hora, llega a eso, ojalá que se cocine, muy pronto haya en el congreso eso, que salga, lo más pronto posible, y que tengamos el respaldo, no solamente del partido, mira, sino de todos los demás partidos, que van en unión, del trabajo comunal. No, y ojalá así va a ser, y eso es lo bonito, digo yo, de estar en una democracia, porque es precisamente, ahí donde ustedes, los ciudadanos, tienen esa, esa incidencia, porque, ustedes tienen sus representantes, y esa es la idea, es que ustedes también, los comprometan, entonces, ya está el proyecto, y ya lo que resta, es que todos nosotros unidos, lo hagamos una realidad. Bueno amigos, muchísimas gracias, de todas maneras, entonces, por estar aquí, atentos, a todas estas propuestas, que nos trajeron hoy, del partido Mira, que son unas noticias, demasiado interesantes, demasiado buenas, llenas de optimismo, para todos nuestros líderes, comunales, no solamente en Envigado, sino en Antioquia y Colombia. Ya volvemos con ustedes. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas, trabajamos para hacer de la Asamblea, un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida, de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque, es el trabajo por las mujeres, de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes, y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Medellín llega el fascinante Circo de Luna, fabuloso espectáculo mundial, The Tomorrowland 2023, Slicer Map, el auto Transformer, en vivo, Super Mario Bros, acróbatas de lo imposible, estreno 22 de septiembre, estamos en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno, Circo de Luna, el circo del mundo. ¡Suscríbete al canal! Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas, trabajamos para hacer de la Asamblea, un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida, de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque, es el trabajo por las mujeres, de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes, y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, amables televidentes, nosotros aquí hablando fuera de cámaras con Manuel, haciendo un balance de lo que ha sido el aporte que el Partido Mira le ha dado a los comunales, me parece muy positivo, me parece un balance demasiado positivo, y que ojalá que esa propuesta que se está cocinando en el Congreso ahora, salga lo más rápido posible, porque los beneficiados vamos a ser muchos, que más que ya por lo menos el acceso a la vivienda, hombre, sería algo muy bonito, muy digno, para un líder comunal, saber que puede, que por lo menos tiene donde llegar una casita, que no sea muy buena, pero que por lo menos no se moja, porque es que muchos de ellos, goteras por toda parte, entonces, y nunca tienen acceso a esos programas, y yo lo comentaba ahorita, y es que realmente, sí sería demasiado importante, yo lo vería, mejor dicho, como caído del cielo, decir que a un comunal, le llegue una bendición de estas, donde él pueda llegar, y decir, tengo mi hogar, tengo mi casa, me lo ha dado el gobierno, porque hemos trabajado, porque hemos hecho esto, me lo he conseguido en esta forma, porque me lo he ganado, entonces, no sé, sigamos hablando de esta bondad del Manuel, ¿cómo la ves? Claro que sí, don Hernani, es precisamente por todo lo que usted expresa, que para el Partido Mira es fundamental, porque el comunal, los dignatarios, son muy importantes, para la sociedad, todo lo que ellos aportan, como también construyen, y es precisamente recolectando, las problemáticas, las necesidades, todo lo que ustedes viven, a diario, es que el Partido Mira, no solo ha hecho estos proyectos, que ya han pasado, como la ley, la ordenanza, los acuerdos, sino también este nuevo proyecto de ley, para poder traer esos incentivos, para que ustedes puedan tener todas las herramientas, para continuar trabajando, para continuar construyendo, porque como dice usted, eso no solo va a ser para el beneficio de los comunales, eso va a ser para el beneficio de toda la sociedad, porque cuando el comunal está reenforzado, cuando ellos tienen las capacidades, todas las herramientas, también es acceso a sus derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, pues eso también les permite a ellos, trabajar mejor, y cuando ellos trabajan mejor, pues todos salimos mejor, entonces para eso es que estamos trabajando. Como decimos nosotros, cuando todo está bien, todo funciona bien, la realidad es esa, y a mí me parece que eso, vuelvo y digo, en buena hora llegan todas estas propuestas, de beneficio común, porque la verdad es que sí, veo que ojalá que, no, me han dicho no, la hora que eso salga del Congreso, lo más rápido posible, y que lo estemos replicando, donde tengamos líderes que ya tengan acceso a la salud, porque la gente del campo sufre mucho, Manuel, la gente del campo es la que más lleva del bulto, como decimos los paisas, ¿por qué? Porque para ellos bajar desde su vereda, a que los atiendan, y llegar allá, y muchas veces no, que le toca a él ir a ir de su cuenta a la farmacia, a comprarse un par de pastillas, para quitarse el dolor, qué tristeza eso, tenerlo que contar, pero es así, yo por ejemplo, ya lo hago en mi vida, yo lo he visto, y lo he notado, que nosotros tenemos que hacer eso, muchas veces, que cuando lo van a atender a un líder comunal, se muere una persona, queda lisiado, queda con una discapacidad, o una incapacidad, para seguir trabajando, pues va a ser muy difícil, de que esa familia, vuelva a tener las condiciones, que tenía el señor, cuando estaba en su plenitud, qué rico, qué bueno, que todo esto se vaya dando, la ley 2166, también trae muchos beneficios, que ojalá que todos, se puedan hacer posible, porque es que yo siempre he dicho, tenemos una cantidad, de políticas públicas en el país, pero ninguna se cumple, toda sin plata, eso es como tener mamá, pero muerta, es decir, no hay absolutamente respaldo, para esos líderes, para esas comunidades, para todas aquellas entidades, que están necesitando realmente, ese beneficio, y ese aporte, no solamente del gobierno, sino de líderes, como ustedes, que vienen pensando, en la sociedad. Claro que sí, ahí quisiera resaltar, también, algo fundamental, que tiene que ver, con cómo trabaja el partido, mire, es con el diálogo social, y lo hemos venido, observando, los frutos, de aquel trabajo, con nuestro doctor, Carlos Alberto Baena, porque precisamente, lo que usted dice, hay muchas políticas públicas, pero cómo podemos hacer, todo es una realidad, y hemos visto, que es por medio, de ese diálogo social, de esa resolución, de conflictos, de poder unir, o unificar, perspectivas, de ponernos de acuerdo, de poder también, incluir a la sociedad, porque también, todo aquello, tiene que ver, con el diálogo, de no sólo ser, de la esfera alta, sino también, desde la sociedad, que también, todos participen, por eso digo yo, que lo que trae, el partido Mira, es algo único, y es algo, que ha permitido, los beneficios, para los comunales, pero también, en muchos temas, pero esa es la idea, ese es el objetivo, y esa es la meta, que con ese diálogo social, que también viene a ser, multitemático, podamos traer, a Envigado, y a Antioquia, todos esos beneficios. Manuel, tengo la pregunta, del bingo, ¿cómo están ustedes, trabajando con la Junta, de la Unión Comunal, en sus veredas, en sus barrios, en sus comunidades, si hay buena participación, de los miraístas, es que se dice, en la acción comunal? Claro, y es más, eso es algo, que antes de yo, ser candidato al consejo, yo era el delegado electoral, aquí en el municipio, por el partido, y una de esas funciones, era la formalización, la preparación, y la inclusión, de líderes miraístas, en varias juntas, de acción comunal, y eso es lo que hemos venido haciendo, con nuestros jóvenes, también tenemos varios miraístas, que están, en cargos ya, de dignatarios, en las juntas, porque para nosotros, eso es importante, esa participación, porque todo eso, también tiene que ver, con el apoyo, a la sociedad, entonces, claro que sí, y eso es algo, que hemos venido haciendo, y es algo, que vamos a continuar a hacer. Bueno, un saludo muy especial, para nuestra amiga Kelly, ella también es como líder, comunal, muy pilosa, por ahí, ya nos han invitado, a varias capacitaciones, con un grupo de jóvenes, hemos estado acompañándolas, personas como esas, son las que tienen que tener ustedes, dentro de esta organización, dentro de este partido, para que vayan, jalonando procesos, con la juventud, y eso es lo que tenemos que hacer, todos, no solamente ustedes, sino nosotros, también, desde todo ángulo, desde el punto de vista, empezar a jalonar, con estas juventudes, que es un poco difícil, pero, que ahí las vamos incluyendo, poco a poco, esto es un paso a paso, como siempre digo yo, para todo, pero la idea es que, que se logre llegar a una realidad, hombre, para nosotros, es demasiado importante, saber, todas esas propuestas, que el movimiento mira, que perdón, el partido mira, corrigo señores, me corrigieron, ya, el partido mira, viene elaborando, en beneficio, no solamente, de las comunidades, sino también, de los líderes sociales, ya hemos visto, la propuesta que hay en el congreso, hemos visto, lo de la propuesta, de la, perdón, de la ordenanza 036, hemos visto también, toda esta cantidad, de la 10, de la 19, 89, que viene hablando, de muchas bondades, para que nuestros líderes, puedan hacer un trabajo digno, para que nuestros líderes, puedan, cualificar, ese, ese trabajo social, que es tan hermoso, que yo lo digo, yo lo digo, yo lo siento, a mí, mi trabajo social me encanta, entonces, uno ve que, por ese estilo, muchas personas, van direccionando, un mensaje, que le mandarías, o que le enviarías tú, Manuel, en nombre del partido, mira, a todos los comunales, del departamento de Antioquia, donde están, la señal de, Vivo Producciones, y de Teleendigado. Pues, ante todo, un saludo, de nuestro diputado, Mauricio Cali, y que eso que queremos, brindarles, es ese mismo apoyo, y por eso, para nosotros, darles ese apoyo, también queremos pedir el apoyo, de todos ustedes, el partido mira desde sus inicios, hace ya, más de 23 años, siempre ha trabajado, para los comunales, para los líderes sociales, para las personas, que son, como había dicho antes, los primeros a tocar la puerta, a observar, a escuchar, a atender, a la sociedad, entonces, para nosotros, sería no solo un honor, continuar representándoles, pero también, digo, para que todo lo que hemos hablado, hoy sea una realidad, también, es pedirles ese apoyo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, a usted, al partido mira, y a todos nuestros amables televidentes, que estuvieron en sintonía, en el día de hoy, en el programa, de Tertulia Comunal, los esperamos, el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.